Con uno de los grandes protagonistas, David Villa. David, si se puede escribir un guión, hoy es el día perfecto, ¿no? El guión perfecto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hemos salido muy enchufados, como se ha visto. La verdad que nos ha ayudado mucho el gol tempranero, pero también hemos ido a buscarlo desde el minuto uno. Y bueno, creímos desde el primer momento, desde que terminó el partido allí en esto, y creyendo que se consiguen las cosas con trabajo, ¿no? Xavi hablaba de una remontada histórica. Solo hay que escuchar lo que se está escuchando ahora para ver que esto es histórico. Muy contentos por la gente, porque llevan mucho tiempo detrás de esto. Desde que acabó el partido, siempre han confiado en nosotros. Nadie ha empezado a criticar al equipo, ni nada. Siempre han confiado en que podríamos hacerlo, y con ellos y por ellos lo hemos hecho. David, y en el plano personal, por todo el sufrimiento que pasaste con esa rotura, supongo que es lo más grande, ¿no? Cuando pasan días bonitos como este, se olvida todo lo malo, y ahora pensar en el presente, disfrutar de hoy. La verdad es que nos lo merecemos y pensar en el futuro próximo. El futuro próximo, la última. ¿Un rival para cuartos? Bueno, mira, después del resultado que teníamos, darle la vuelta es una alegría tremenda, y ahora mismo, pues, bueno, cualquiera que nos toque será difícil. Gracias, felicidades. Gracias.